Conmoción tras una brutal bronca en público entre Doña Sofía y la reina Leticia. La consorte y la reina emérita Doña Sofía vivieron un momento de enorme tensión. Mucho se ha comentado sobre la relación existente entre la esposa del rey Felipe VI y su suegra, la reina emérita Doña Sofía. Pese a que han sido numerosos los medios de comunicación que han narrado rifirrafes entre ambas, lo cierto es que en ningún momento se han captado dichos desencuentros públicamente. Sin embargo, el pasado domingo, varias cámaras de distintos medios de comunicación captaron un momento que se ha hecho público y que ha puesto las redes patas arriba. El convulso reencuentro de la reina Leticia y Doña Sofía en la Catedral de Palma. Ocurrió concretamente a las puertas de la Catedral de Palma donde Felipe VI, Leticia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y los eméritos acudieron con motivo del domingo de resurrección. No obstante, el encuentro entre la familia real no dejó una imagen de familia idílica, más bien todo lo contrario si tenemos en cuenta el vídeo donde se aprecia a la reina Leticia impidiendo que su suegra se hiciera una fotografía junto a sus dos nietas, existiendo incluso un forcejeo entre ambas mientras que el rey Felipe VI intenta mediar en la situación y el emérito mira para otro lado como si la situación no fuera con él. El duro rifirrafe público entre la emérita y la consorte por una fotografía. El vídeo, que se ha extendido como la pólvora en las redes sociales, ha causado enorme polémica, pues se aprecia como a la salida de la catedral, la reina Sofía intenta hacerse una fotografía con sus dos nietas, momento en el que una cámara capta la tensión de Leticia obstaculizando esa fotografía. Felipe VI intenta mediar entre la reina Leticia y Doña Sofía. No obstante, el momento de mayor tensión llegaba cuando la monarca se acercaba a Doña Sofía para intentar intercambiar unas palabras sobre la fotografía que estaba intentando hacerse, cuando, de repente, la princesa Leonor se intenta zafar de un manotazo de la mano de su abuela mientras que la consorte y Doña Sofía siguen discutiendo ante la mirada del rey Felipe VI, quien miraba atónito la escena. Por otro lado, aparece Juan Carlos I, quien en un primer momento parecía dirigirse hacia sus nietas y Doña Sofía para compartir la instantánea, pero al ver la situación, se muestra aturdido mirando para otro lado. La situación, sin duda alguna, ha generado comentarios de todo tipo a través de las redes sociales, donde algunos usuarios escribían, pelea en la casa real la reina Leticia impide a Doña Sofía hacerse una foto con sus nietas, Felipe VI intenta mediar sin éxito y el rey Juan Carlos mira para otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!